El gobernador Martín Orozco Sandoval visitó a los vecinos de la España con el objetivo de escuchar las necesidades de las familias de esta tradicional colonia. Luego de señalar que durante la más reciente intervención del programa Gobernador Contigo se llevó a cerca de 6.000 hogares y se entregaron apoyos diversos a 1.300 familias, Orozco Sandoval mencionó también que su gobierno seguirá siendo cercano a la gente hasta el último día de su gestión. De igual forma, comentó que el éxito de este programa está cimentado en la unión y coordinación de todas las dependencias de gobierno del Estado para que la población tenga acceso directo a los servicios y programas que impulsan de manera permanente, generando con ello un impacto directo a la mejora de la calidad de vida de los aguascalentenses. En esta ocasión, se visitaron las colonias La España, Infonavit Pirules, Versalles Primera Sección y El Dorado, y desde su arranque en julio de 2021, el gobernador Contigo ha tocado las puertas de 118.386 hogares, beneficiando a 8.424 familias, con 38.837 apoyos. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.